En el PAN estamos a favor de las instituciones, a favor de los gobiernos honestos, no como el que ustedes representan en Ciudad Juárez. Me van a decir que se sienten muy orgullosos de todas las veces que el alcalde le mete la mano al cajón. Estamos a favor de las personas, de sus aspiraciones, de su superación. En estos cinco años fatales en este país, los niveles de pobreza han aumentado y eso no lo digo yo, no lo decimos los panistas, lo dicen con eval o claro, para ustedes esos datos no tienen validez, ustedes siempre tendrán otros datos, los de las mentiras, los de los engaños o los datos que les convienen. Y yo sí les agradezco a quien me antecede por el Consejo de Recorrer las Calles, específicamente en Ciudad Juárez, donde ocho de nueve diputados, ocho de nueve distritos son de Morena y ninguno de ellos se ha parado en sus distritos. Y tampoco le ha exigido recurso y tampoco le ha exigido ni un solo peso al alcalde ni al gobierno federal para traer a sus distritos.